Como estudio refiere, refleja, denota que un 75% de la población paraguaya no realiza ningún tipo de actividad física. Por eso, la recomendación es sencilla, a moverse más. Un poco difícil, pero si uno quiere, pues... Tendemos a dividir lo físico de lo emocional y en los seres humanos somos todos uno. Toda la caminata que puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Cualquier momeda. A cualquier edad. Que no le va a dañar. Yo creo que la mejor forma de cuidar el corazón es hacer un poco de ejercicio, caminata. ¿Y caminata por lo menos? Por lo menos una caminata. De 30 minutos al día en personas adultas, como lo dice la OMS, y en niños una hora por día. Para disminuir el estrés y la aparición de enfermedades crónicas, los médicos insisten en tomar como hábito la actividad física, realizando, por ejemplo, una caminata diaria de 30 minutos. Según datos estadísticos, 7 de cada 10 personas es sedentaria. La mayoría son mujeres, dando como resultado que el 57.6% de los paraguayos cuentan con sobrepeso y obesidad, mientras que el 22.8% es obesa. Estos índices señalan que no es solo un problema físico, sino también mental, pues ello contribuye a derivar en casos como estrés y depresión. La actividad física es un elemento de la salud, así como hay otros elementos, la buena nutrición, el descanso. También la actividad física es una... y en el caso de las situaciones emocionales, puede hacer que disminuya la intensidad de los síntomas del estrés. La situación es preocupante, por lo que la Dirección de Salud Mental y de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud señalan que la mejor terapia en estos casos es la práctica de deportes o la realización de ejercicios de cualquier tipo. La actividad física es caminar, es bailar, es jugar deportes, es de repente hacer una pausa activa dentro del horario laboral. Podemos tratar de incentivar que la gente se vuelva a mover, se levante su silla cada tres horas, o sea, una pequeña pausa activa en el trabajo. Una simple acción puede marcar la diferencia para mantenernos siempre en movimiento, como por ejemplo, bajando y subiendo escaleras en vez de tomar el ascensor. En el trabajo se debe hacer la pausa activa, más aún para aquellos que se encuentran sentados por varias horas, efectuando estiramientos en la propia oficina. ¿Realiza actividad física de vez en cuando? Y sí, como todo, porque si no, si es que no quedamos muy extendidos, se nos viene la enfermedad, así como se dice, ¿verdad? ¿Hacer ejercicio realmente es conveniente? Yo creo que sí, porque no, es una forma de desestresar un poco también. Aparte de proporcionar una mejor calidad de vida, el estar en constante movimiento ayuda a oxigenar el cerebro, contribuyendo a mejorar el ánimo de la persona, evita la depresión y aumenta el autoestima. ¿Por lo menos una caminata? Sí, por lo menos sí, es posible cada día. ¿Todos los días? Todos los días, o tres veces a la semana. El estrés en el sentido ya de una sobreexigencia laboral o problemas que uno tiene en el día a día, ¿no? Y que nosotros como personas a veces tenemos dificultad en afrontarlo. ¿Entonces la actividad física libera un poquito? Por supuesto, que sí, ayuda un poco, mucho diría yo, y definitivamente con otro tipo de, adicionalmente con un trabajo interno, porque soy psicólogo. Antes de seguir una rutina de ejercicios, se debe hacer un chequeo médico. El profesional indicará qué tipo de actividad física se puede practicar. Si se va a iniciar un plan físico, éste debe empezar lentamente, aumentando la frecuencia paulatinamente, usando ropa apropiada y mantenerse lo suficientemente hidratado. ¡Suscríbete al canal!